hola mi gente hermosa bienvenido una vez más a esta su casa me presento para los que todavía no me conocen mi nombre es marisol y en esta casita traemos de todo un poco belleza decoración de igual y todas esas cosas que nos interesan a nosotras las mujeres y también a los hombres porque no esté si eres lo que está cruzando por aquí pues te invito cordialmente a que te suscribas a que te suscribas y activa esta campanita para cuando yo suba este un vídeo pues tú seas uno de los primeros en verlo este el vídeo del día de hoy se trata de vamos este vídeo un poquito como como tarde tarde porque éste vamos a estar abriendo la cajita de box y charm esto vamos a estar unboxing esta cajita vamos a ver este si me sorprenden una vez más es un poquito tarde tarde pero seguro así que este mi gente no se muevan quédese ahí porque este vídeo empieza la cajita viene así miren una cajita más pequeña este de lo normal de lo que siempre llega pero nada así llegó el panfleto o el folletito que nos va indicando cada precio de cada cosa y dice boxy charm lucky por el mes de marzo por supuesto este bueno lo primero que veo aquí la verdad es esta crema que es de banana que es de banana como ustedes saben yo creo que me leyeron el pensamiento porque este padre bendito como me encanta la banana me gusta la banana bueno este nada y esto está como muy sellado y yo que por supuesto este soy mala abriendo cosas pues como esto es en vivo estamos en vivo esto se rompe ahí miren este me gustó el envase es una crema este de banana por supuesto hidratante hidratante de banana dice glow recipe es de glow recipe y este bueno tiene un valor de 39 dólares padre bendito del universo será que yo pago 30 ahí hay pero pérez que estoy hueliendo si tiene esto por dios y esto huele a banana pero que vamos a ver dios mío esta crema uuuh qué belleza qué belleza esto huele a banana y hay que huele a banana es que me dan ganas de comérmela porque como me gustan las bananas a mí yo me dan ganas de comérmela y como ustedes saben la banana es buenísima para la piel este para muchísimas cosas ustedes vieron ese vídeo ya verdad este bueno lo segundo que veo que no llega es este producto es un producto este para los labios de quién es esto porque yo la verdad que no veo no veo y entonces este es un tratamiento para los labios es un tratamiento para los labios dios mío pero y por qué pero toda esta cosa llegó demasiado barata este barata no carísima por dios vamos a ver qué es esto es que ni siquiera apple que es glow más esto es un glow más esto es un glow más y tiene este espérate pero qué desastre hay aquí es que no veo porque esto tiene un costo de 25 dólares de 25 dólares y yo voy a dar 25 dólares por esta cosita vamos a ver qué es esto esperen si aquí que es esto que dios glow lip más esto es una más más temas o qué sé yo una crema para para hidratar los labios para hidratarlo este este producto saben que yo nada que sea para hidratar los labios lo uso por qué motivo no lo uso porque yo uso muchos aceites en mi piel mucha crema humectante y esas crema esos aceites esos ser un pues me hidratan mis labios así que por eso no necesito ponerme nada más así que esos productos este yo nunca los uso pero nada está este está buenísimo está buenísimo y este dice que tiene un costo así de veinticuatro no de veinticinco dólares no de veinticinco dólares esa cosita cuesta veinticinco dólares yo por supuesto esto no doy veinticinco dólares por esto ahora bien mire el próximo producto que me llegó esto dice que es un prime para los ojos para para aquí para maquillarse este es un primer no no sé no huele a nada o si parece que huele pero como no lo abrí bien este otra cosa que tampoco uso nunca me pongo primer para ponerme maquillaje para los ojos pero bueno está bien está bien no es que esté mal y ese primer tiene ese primer tiene un costo de ven ese sí es el que cuesta veinticuatro dólares tiene un costo de veinticuatro dólares lo cual tampoco doy veinticuatro dólares este por ese primer miren esta hermosura esta paleta está extremadamente bonita está bella me encantó esta paleta me encantó este se ve hermosa de verdad y es un poco así miren como se ve ya la había visto en otro en otros este unboxing y la verdad es que hay de un mío pero que es esto que no puedo abrir esto por dios miren que belleza que belleza de paletas vamos a abrirla guau y esta es esta hermosa miren los colores que bella Es una paleta muy bonita Me encantan los colores Este Se ve hermosa de verdad Y esa paletita Pues tiene un costo Vamos a ver Esa paleta pues tiene un costo De 38 dólares Padre bendito del universo Este yo no doy 38 dólares Este por una Este y es No es Venus 3 Que Lime Crime Wow No se ni quien es esa Esa creo que la de Malaco no se en su casa Creo que la de Malaco no se en su casa Pero bueno Es famosa parece Y el ultimo productito Que nos llego Pues es este Que es un Un sellador de maquillaje Dice Rose Water Setting Spray Es un sellador Este Vamos a destaparlo Esta cosa Este sellador En spray Pues tiene un costo De 22 dólares Lo cual no me parece mal El precio en verdad Por esto No me parece mal A mi me encantan Los selladores En spray Me encantan Las cosas de rosa Así se ve Este Vamos a ver Huele fantástico Huele riquísimo Este Que belleza La verdad Este bueno No se Esto Eso fue todo por el video Del día de hoy Mi gente bella Mi gente hermosa La verdad que me encantó Esta paletita Este video Es así como rapidito Porque la verdad Que ya estoy tarde Pero la verdad Me encantó Todo lo que me llegó Así que aplauso Para Busty Charm Este mes Porque de verdad Me encantó Lo único que no me No me gustó Mucho 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 Que digamos Es esta max Para los labios Porque ya le dije No uso esto mucho Porque como me hidrato Bien mi piel Pues ya cuando tú Te hidratas bien tu piel Los labios No necesitan más hidratación Porque de esa misma Se te hidratan los labios Y esto Que es un primer Para el maquillaje De los ojos Tampoco lo uso Así que nada Esto fue todo Por el video Del día de hoy Mi gente bella Mi gente hermosa Este Ay me siento bella No sé Este Me siento bella Me siento hermosa Pero miren Gracias a todos ustedes Mi gente hermosa Por estar aquí conmigo Ustedes son los que me hacen Sentirme bella De verdad De verdad De verdad Este Gracias por todo su apoyo Gracias por siempre estar aquí Los amo Los quiero Que papá Dios me los bendiga Siempre todo Todito Todo del universo Tenga una feliz noche Mañana Tarde A cualquier hora Que me estén viendo Chaito Nos vemos en una Próxima entrega Chaito